La banda del auto blanco que entre la tablada y San Justo en la Matanza al menos hubo 5 denuncias de robo de vehículos, intentos de robo acá una familia que esperaba para subir al auto le cruzan este Chevrolet Blanco y se van a llevar los dos vehículos obviamente, los dos autos robados un delincuente se queda con este último auto robado el resto de la banda, los otros 5 hacen algunas cuantas cuadras más y llegan hasta este domicilio en la tablada de San Justo a la tablada y acá se le meten de prepo a una familia en la casa estás viendo una misma banda cuando te decimos que roban muchas veces por día o por noche en este caso bueno, esto es lamentablemente como accionan y como proceden vos fijate que siempre armados ahí viste una secuencia donde el delincuente se acerca con arma y dispara este hombre estaba al volante la mujer se iba a subir al auto estaba la madre acá abajo de la mujer bueno, toda situación cuestión de segundos insisto con estas bandas que se están cansando de robar autos en el conurbano ¿dónde van los autos? a ver, ¿dónde están los desarmaderos? ¿no hacen más operativo en desarmaderos? ¿no hay más? ¿dónde están los lugares de desguace? porque realmente esto después se termina convirtiendo o en un auto mellizo o van a desguace y se venden los repuestos en el mercado negro o no andás a ver dónde se venden los repuestos o los autos se usan para robar y abandonarlos en distintos lugares bueno, procedimiento de esta banda que por ahora no tiene a nadie detenido ¿no?